Anabel Hernández, ¿qué sucedió? ¿Hasta dónde se sabe de los chicos de Yotzinapa y lo que sucedió en esas fechas de 26 y 27 de septiembre de 2014? Esa noche, los normalistas, por accidente, sin saberlo, viajaban en al menos dos autobuses que tenían un cargamento de heroína de un valor de dos millones de dólares. El entonces capo que tenía control de la región, que no es ninguno de los detenidos, ¿ninguno? Ninguno de los detenidos, por el caso de Yotzinapa, se entera de esta situación y de acuerdo a la información que ha recibido, él directamente habla con los mandos militares del 27 Batallón de Infantería, que supuestamente estaban bajo su nómina, y les ordena ir a recuperar los camiones porque en eso les iba la vida. Es entonces cuando los militares desatan este operativo, y se entiende de esta manera, y eso se corrobora con la información aparte que yo tenía, porque realmente quien tenía control de la ciudad, quien tenía ascendencia, quien tenía el mando sobre las demás corporaciones que estaban ahí, que estamos hablando de la base de la PGR, de operaciones mixtas de la PGR, estamos hablando de la base de la Policía Federal, estamos hablando de la Policía Municipal de Iguala, ¿Quién disparó? ¿Que fuera quien disparó a los chicos? ¿Cuál? ¿La Policía Ministerial? Eso es otra cosa que ahorita voy a revelar, Carmen, y que no se sabe hasta este momento. ¿Quién disparó? De acuerdo a los propios peritajes de balística que yo tengo en mi poder, disparó también el ejército, ya hay cartuchos de la fábrica de cartuchos de la Sedena, entre los cartuchos encontrados en las escenas del crimen, tanto del camino Santa Teresa, donde fueron atacados el camión de los avispones, tanto en la calle Juan N. Álvarez. Yo hice solicitudes de información a la Sedena, preguntando, bueno, a lo mejor estos cartuchos de la fábrica de cartuchos, cualquier tú o yo, cualquier aficionado puede ir a comprarlo, sobre todo si son del calibre G3, que es la arma que esa noche portaba el ejército. Los únicos que portaban esa arma, porque la Policía Federal, la PGR y la Policía Municipal, tenían otro tipo de calibre y de armas esa noche. Bueno, los únicos que portaban G3 esa noche era el ejército. Los cartuchos que se encontraron ahí, al menos 19 cartuchos pertenecían al arma G3. Estos cartuchos en el culote, en la marca del culote, de la bala, venía fábrica de cartuchos. Yo hago la solicitud a la Sedena y me dice, nadie puede adquirir esos cartuchos, solo los usamos el ejército. Es una confesión de parte. Entonces, lo que yo me encuentro, la versión que yo encuentro, es que el capo ordena a los mandos militares del 27 Batallón la operación para detener los autobuses. Supuestamente no había ninguna intención de dañar a los estudiantes. Se sabía que eran estudiantes. El capo sabía que eran estudiantes. Lo único que quería era recuperar sus dos millones de dólares en mercancía. Yo he preguntado con el cártel involucrado, y he preguntado, pero dos millones, ¿qué tanto puede ser? Dicen que es una cuestión de disciplina, incluso. Número uno, me dicen, dos millones de dólares son dos millones de... ¿Dice, yo he preguntado al cártel? Sí. ¿Hablaste con el cártel? Tuve contacto directo con informantes de esta organización criminal. Lo que yo quería saber, ¿por qué? ¿Por qué era importante recuperar eso si tanta droga se decomisa, etcétera, etcétera? No, para mí no tenía lógica nada de esto. Y me dicen que es una cuestión de control de plaza. Si tú permites que alguien te robe la droga una vez, vienen los otros y se pierde el control de la plaza. ¿Y por qué la agresividad y la brutalidad de la caja? Si solo querían recuperar la droga. De acuerdo a esta versión, la única intención era parar los autobuses, acomodir el lugar, eso sí, bajar a los estudiantes y recuperar la droga. En esa recuperación de la droga de estos dos camiones, algunos estudiantes se dan cuenta de que lo que está tratando de recuperar las autoridades es droga. Y en ese momento es cuando súbitamente surge la orden de desaparición. No antes de ese momento. Fue supuestamente porque los estudiantes vieron que estaban sacando la droga de los camiones, que dijeron no puede haber testigos. No fue la orden supuestamente del capo, incluso la información que yo tengo es que el capo se molestó bastante porque le arruinó el negocio, le arruinó la plaza, etcétera, etcétera. Y supuestamente estos narcotraficantes no sabrían cuál habría sido el destino final de los estudiantes. Yo en mi investigación, lo que encuentro, Carmen, es tres últimas rutas a donde fueron llevados estos estudiantes, de acuerdo a testigos que estuve entrevistando durante estos dos años de investigación. Una ruta efectivamente va hacia Cocula, no hacia el basurero, sino hacia Ciudad Altamirana, que es sobre la carretera federal, por cierto, bajo control de la Policía Federal, esa noche, en ese momento, y es ahí donde están bajando de un camión de redilas, me informan algunos de los estudiantes. Hay otro punto donde son vistas para pasar patrullas a alta velocidad que van hacia Huitzuco. Y hay otro punto a las 5 de la mañana donde unos vecinos vieron como camionetas de la Policía Ministerial, camionetas blancas, debo decir que no se sabe si era de la Policía Ministerial de Guerrero o de la PGR, porque los dos utilizan, las dos corporaciones utilizan las mismas pick-ups blancas, llevaban cuerpos en dos camionetas, cuerpos acostados ya, aparentemente sin vida, a las 5 de la mañana, ese ya 27 de septiembre. Esta es la historia que el gobierno no ha contado y esta es la historia que yo cuento en la verdadera noche de Iguala, basada en documentos, cientos de testimonios y miles y miles de fojas, peritajes y demás información a la que tuve acceso. Anabel Hernández, hasta aquí llegamos con este programa porque se acabó el tiempo, pero desde luego habremos de hablar más. Es una investigación muy fuerte, es una investigación que sacude por el significado y el alcance de lo que has informado, de los documentos que tienes y de la responsabilidad enorme que tiene el gobierno mexicano en esta historia del caso Ayotzinapa y desde luego habría de comparecer la propia autoridad a explicar este conjunto de informaciones que están ahora puestas a la luz pública a través de esta investigación. Anabel, sigamos hablando. Gracias por estar aquí esta noche en donde estamos en estos días recordando y sacudiendo nuevamente nuestra conciencia con este caso de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa y todo lo que en torno a esta historia está relatado en la verdadera noche de Iguala. Gracias Anabel por estar aquí y a usted que nos permite acompañarle. Buenas noches, seguiremos muy de cerca. Gracias.